Concretamente la altura de los primeros... Franco saldrá finalmente del Valle de los Caídos. El Tribunal Supremo Español acordó este martes por unanimidad que los restos del dictador salgan de su actual ubicación y sean llevados al cementerio de Mingorubio, en El Pardo. Con su decisión, el Supremo pone fin a muchos meses de batallas legales entre el gobierno de Pedro Sánchez y la familia Franco. Estamos muy satisfechos. Queríamos ser el gobierno progresista de España que no tuviera al dictador en ese lugar y lo hemos conseguido. El Supremo ha desestimado también la petición de la familia del dictador que pedía que en caso de que la exhumación se llevara finalmente a cabo los restos fueran trasladados a la Catedral de la Almudena. Su abogado anunciaba nuevos recursos. Señor Sánchez, si algo ha conseguido es que la familia Martínez Bordillo Franco esté más unida que nunca ante la injusticia de la que está siendo objeto. Y por lo tanto, sin perjuicio de acatar la sentencia, nosotros ejercitaremos las acciones y los recursos que establece la ley. Ni uno más, ni uno menos. Y llegaremos hasta el último minuto porque entendemos que en la defensa de los derechos humanos no cabe hacer distinción por razón del apellido. Por lo pronto, la intención del gobierno es la de realizar la exhumación antes del 10 de noviembre, fecha de las nuevas elecciones. Tras casi 45 años de polémica, el caso de la tumba de Franco puede quedar enterrado para siempre.